Hay estructuras geométricas que debes llevar en la memoria si quieres tener éxito en tu examen de la URI. Esta es una de ellas. Es un cuadrado donde se ha dibujado un par de cuadrantes y se ha colocado en cada uno de los espacios una circunferencia. Observa. Este radio pequeñito resulta que es la dieciséisava parte de este radio. Como lo he puesto 48L, acá sería 3L. Cada uno de estos radios es la sexta parte del lado del cuadrado. Como es 48, acá sería 8L y 8L. Y de este radio se sabe que los tres octavos de él, entonces si esto vale 48L, acá sería 18L. Por si acaso ten presente que estas líneas que pasan por los centros forman ángulos de 37. También se sabe que estos arcos vienen 60 y si él vale 37, este arco es 37, este otro valdría 23. Y arriba, claro, quedaría 30. Lleva eso en tu memoria. Lleva eso en tu camper Y arriba, claro, quedaría 40. Gracias.